hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente de los otros vídeos vamos a hacer un vídeo de pruebas si de pruebas aquí vamos a hacer una prueba de la diferencia entre cables de alimentación de cobre puro y de cobre con aluminio o aluminio son cables diferentes que tiene características de conductividad de corriente un poco diferentes vamos ver las diferencias en una prueba donde tenemos aquí una batería tenemos dos cables de lo mismo tamaño y de anchos similares tenemos aquí dos voltímetros true rms también tenemos aquí un amperímetro true rms y aquí como carga tenemos aquí una prueba de baterías vamos a ver la prueba bien amigos vamos a hacer una prueba con los cables de aluminio y de cobre en los cables de aluminio tenemos aquí en el rojo la indicación en el multímetro en el cable los cables son de lo mismo tamaño de un metro 16 milímetros que tiene conectores del mismo tamaño hechos de la misma forma conectados la batería ahora vamos a hacer una prueba o donde tenemos lo un amperímetro para hacer la corriente que vamos a pasar y también la tensión que vas a quedar y para esto vamos a usar un equipo de prueba de baterías como carga ok vamos a hacer la prueba vamos a hacer en cero el mínimo de voltímetro el máximo de amperímetro y vamos a la prueba en lo cable de cobre tenemos aquí 125 con 5 amperios en 11 volchos ahora vamos a cambiar para lo cable de aluminio de la misma forma vamos a cambiar también lo amperímetro hacer en cero lo amperímetro pero máximo vamos a guardar pegar lo mínimo en la tensión un voltímetro y hacer la prueba 11 con 33 volchos se quedó pero tenemos aquí 88 con 2 amperios como vimos tiene una diferencia muy 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 larga entre lo cable de cobre 125 con 5 y lo cable de aluminio tiene 88 con 2 8 ok bien amigos como vimos en la prueba lo cable de cobre debe como resultado una tensión de 11 8 mínimo y una corriente máxima de 125 un 5 amperios y lo cable de aluminio debe una queda de 11 con 3 8 para 11 3 8 con una corriente de sólo 88 amperios esto muestra directamente la diferencia en de conductividad de corriente de los dos tipos de cables así para si tener un rendimiento total de su amplificador es sugerido siempre 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 cables de puro cobre si no hay como yo voy a utilizar cables de aluminio por ser más macio más maleable más flexible si yo puedo usar si pero que con el doble de ancho recomendable ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron la prueba así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima